Música Esta mañana nos encontramos con la jefa de participación vecinal, Liliana Castro. Nos va a contar justamente esta mañana por qué tiene estas canastas detrás de ella. Cuéntenos. Sí, bueno, mi nombre es Juliana Castro Ávila, soy jefa de participación vecinal. El día de hoy, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, hemos pensado, bueno, no solamente en este día, en el transcurso de todos los días del año, hemos pensado en las mujeres luchadoras, en las mujeres que trabajan, las mujeres valientes, emprendedoras, y hemos querido hacerle un pequeño reconocimiento. Vamos a ir por las calles de Chimbote a ubicar a estas mujeres, tanto mamás, mamás solteras, amigas, hermanas, que podamos identificar y podamos brindarle tal vez un reconocimiento por este día tan especial, donde la mujer hace presencia en la sociedad, donde la mujer tiene los mismos derechos, hay una igualdad de género, y como lo acabo de mencionar, no solamente es el 8 de marzo, es todos los días, hay que seguir empoderándonos como mujer y realizar un buen trabajo dentro de la sociedad. En estos momentos, ¿hacia dónde se estarían dirigiendo? ¿Van a dar vueltas por el centro? Sí, vamos a dar vueltas por el centro de Chimbote, y también vamos a ir a Miraflores Alto, donde ya hemos identificado un caso de una ancianita que queremos llevarle un reconocimiento. Ok, y tienen dos tipos de canastas, nos comentaban, unas pequeñas y unas grandecitas. Las grandecitas son para llevarlas a estos sectores, y las pequeñas son para las personas que encuentran en el paso. Y justamente el apoyo para nosotros poder formar estas canastas, hemos venido nosotros realizando una campaña denominada Ayúdanos a Ayudar, ya que en estos tiempos de pandemia hemos solicitado a las empresas privadas, a amigos que tengamos, que nos puedan apoyar, para nosotros poder beneficiar a las familias más vulnerables de la zona de Chimbote, de Nuevo Chimbote, que ya los hemos tenido identificados, pero también nos ayudan en nuestra oportunidad también a poder darle un reconocimiento a las mujeres en ese día, mujeres, como les digo, tal vez que no se encuentran, que no tienen tal vez un trabajo, que queremos apoyarla de alguna manera como municipalidad, y todo esto es cuestión de nuestro alcalde provincial, el arquitecto Roberto Briseña. Aparte, dando un paréntesis, acabamos de ver una marcha hace instantes en el tema de producción de las mujeres que trabajan en fábricas pesqueras, ellas reclaman que ya no van a tener trabajo, con el Día Internacional de la Mujer han tenido que salir este día a protestar, ¿qué opinión tienes sobre ello? Bueno, todo el apoyo para ellas, sabemos que ellas en este Día Internacional de la Mujer debemos apoyarnos entre nosotras y enfocarnos en lo que ellas están protestando, apoyarlas y que logren sus objetivos, porque todos tenemos derecho a protestar y por una causa posible. Están en todo caso aún recibiendo aquí en la Plaza de Armas, en esta carpa, los víveres, para poder seguir ayudando a más personas que se encuentran en estos momentos vulnerables de repente porque no están con trabajo. Exactamente, en este estado de emergencia, como ustedes saben, tal vez no, no sé, pues no, las madres, más que todas las madres solteras que son mamá y papá en casa no han podido llevar un alimento adecuado a sus hogares, ¿no? Y seguimos en esta campaña y hacemos el llamado a las empresas privadas que nos puedan apoyar y las personas que nos han seguido apoyando, a los mercados también agradecerles, porque hemos visitado muchos mercados, los cuales nos han apoyado, nos han apoyado con víveres, perecibles, no perecibles y que sigan sumando a esta noble causa.